Yo soy la mujer al borde y yo soy Romina y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex. Disculpen los Ovarios, pero mientras menos dinero retengas, más abundancia atraerás a tu vida. No sé dónde está esa abundancia porque retener nada, retengo, todo lo que entra se va. Derrochas. Buscamos marcas que quieran auspiciar, gente. Disculpen los Ovarios, pero si el costo de la vida sube otra vez, ¿dónde coño está toda mi plata, gente? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Disculpen los Ovarios en esta quinta temporada y hoy vamos a hablar de ese tema que nos va a ayudar a empoderarnos mucho más a las mujeres y en verdad a las personas en general porque vamos a hablar de la independencia económica, de las finanzas, cómo empezar a ahorrar, qué estamos hablando cuando hablamos de presupuesto mensual, qué es eso, todo el mundo está invirtiendo, entonces yo también debería hacerlo o qué hago. Entonces para hablar de este tema tenemos a un invitado espectacular, él es Daniel Bonifaz, más conocido como el fundador de Cambista, ¿quién no conoce hoy en día a Cambista? Y creador de contenido de negocios y finanzas. ¡Bienvenido! ¿Cómo están? Gracias. ¡Bravo, Dani! Es un placer, qué honor tenerte aquí. Vamos a exprimir. Sabemos que tu tiempo vale, así que vamos a exprimir. Sí, ahorita no veces son tanto y el minuto y el segundo. ¿A dónde mando la factura? Sí, y la gasolina y la crisis, ¿no? Claro. ¡Qué paja! Empecemos por lo primero. ¿Por qué diantres nos enseñan religión y cosas así y nadie te enseña finanzas en el colegio? Bueno, yo sufrí bastante. Antes soy comunicador y yo sufrí también cuando salía del colegio, en la universidad, que no ahorraba nada. No sabía el hecho de si pagas el mínimo de la tarjeta, qué pasa, cómo se acumulan los intereses, pero nadie te enseña esas cositas tan chiquitas. Si es bueno invertir o no, si sabes identificar una estafa o no, cuándo es una estafa, cuándo debería considerarlo así, la tasa de ahorro, miles de cosas que no nos enseñan, que no sé por qué, pero creo que estos espacios sirven para empezar a hablar mucho más del dinero. Y la gente tiene como una especie, así como el sexo tiene, el dinero es un tabú. Y la gente no habla de dinero. La gente no habla de cuánto gana, no se habla eso en la mesa, no la gente habla de eso y como no habla de eso y tú le preguntas a tu papá, oye papá, ¿cuánto ganas? No sabes cuánto vale realmente su hora, no sabes cuánto cuestan las cosas. Entonces no le das el valor suficiente al hecho de gastar y cosas. Tal cual, en las casas siempre era, o había o no había, ¿no? Tal cual. O para tu cumpleaños o para tu cumpleaños. Pero ¿sabes qué me ha pasado a mí ahora? Ponte, ya claro, cuando una crece, ya lleva sus finanzas, ya ves el colegio, qué se puede, qué no se puede, aquí sí se puede gastar, aquí no. Yo digo, carajo, mi papá no era, o sea, ahora yo digo, no era que no había, era que era un roño de miércoles que siempre nos decía, no hay, no hay, hay que ahorrar. Y es como, aguanta, hemos ido a tantos sitios, él tenía mi edad, ya era socio de no sé qué, ya teníamos esto, cosas que yo me comparo y yo digo, yo ahora no podría tenerla bien. Entonces el otro día le dije, sí teníamos, papá, ¿no? Y era como, sí, pero había que ahorrar. Entonces siempre era esta la cultura del ahorro, del ahorro, del ahorro. Este, pero ¿qué tan? O sea, yo sé que es importante ahorrar, pero ¿hasta qué punto, no? Llega esto de retengo todo lo que tengo, ahorro todo y hasta, o sea, ¿cuál es el, el, cómo se hace un ahorro responsable, un ahorro inteligente? Claro, claro. De hecho, mi papá era, es, es bien roño y me enseñó que, oye, es la generación de los roños. Sí, yo lloraba por todo. ¿Ves? De hecho, una de las cosas que yo le enseñaría a mi hija, primerito es, o sea, la relación dinero-tiempo. O sea, el valor de las cosas, ¿no? Exacto. Es lo primerito. O sea, oye, ¿quieres un carro a los 18? Ya, eso cuesta tantos años de mi vida, ¿no? O sea, en tiempo de trabajo o tanto, tantas horas de mi vida. Y que ella entienda esa diferencia. Porque la gente no sabe cuánto vale, pero es un chupete. Literal. Este, y creo, y con respecto al tema del ahorro, un concepto que a mí me gusta es un libro buenísimo que se llama La psicología del dinero. Que en verdad, efectivamente, el dinero no te da la felicidad, ¿ya? Pero el dinero te da algo interesante, que es el control sobre tu libertad y tu tiempo. Gracias. Entonces, en esa figura creo que es donde tiene que entrar la parte del ahorro al final. Porque si es que tú ahorras por el hecho de ahorrar, que también puede ser una manía tuya y una especie de vicio, o sea, algo malo. Un hábito, ¿no? Porque es lo que viste también y ya no, o sea, exploraste más, sino simplemente como nosotros en nuestras casas, ¿no? Nuestros viejos ahorraban, ahorraban, ahorraban y ahorraban. Pero claro, hasta hoy en día uno entiende de que ya, pero esa plata no está trabajando para ti. Exacto. Ese es el tema. Que hoy en día el ahorro, tú ahorras, no sé, todos los meses 100 soles, ¿no? Al final tienes 1.200 soles en el año. Y la inflación, o sea, las cosas se encarecen. Antes cuando tú eras chivolo, te daban 5 soles y eras millonario. O sea, esos 1.200 no valen 1.200, sino valen 1.000 o menos. Valen hoy 8% menos. Claro. Entonces, si tú tienes simplemente tu plata estancada en el banco, no estás ahorrando, estás perdiendo plata, no estás haciendo trabajar el dinero. El concepto es que finalmente… Además estás ganando intereses, además, si es que lo tienes en el banco. Estás perdiendo, o sea, ganas un interés de 0.1%, pero la inflación es 8. Claro. Entonces, ¿cómo le ganas a la inflación, a ese 8%, para que el dinero trabaje para ti? El concepto principal que creo que es clave en ahorro es que tus pasivos, tus ingresos pasivos, que no le dedicas tiempo, cubran tus gastos fijos. Ese es el ideal ser. Es decir, tú sin dar tu tiempo, dando asesorías y todo, los ingresos pasivos… Que no son los fijos. Cubran tus gastos fijos. Y se disculpe, ¿qué coño es un ingreso pasivo? Perfecto, perfecto. Me encanta. ¿Y qué coño es un ingreso pasivo? ¡Uy, wow! Sí, 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 sí. Sí, sí, es importante. Sí, ¿a qué te refieres con ingresos pasivos? ¿Los fijos? Los ingresos pasivos son los que no necesitan tu tiempo para generar ese ingreso. Los ingresos que vienen a ser de tu trabajo, por ejemplo, tú trabajas X horas y te pagan al mes, no sé, 5.000 soles. Y ese es tu ingreso, pero ese sí necesita tu tiempo. Pero tú agarras esos 5.000 soles, agarras 1.000 soles, lo metes en la bolsa de valores de Estados Unidos y genera 10%. Ese es un pasivo. Ese es un pasivo. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, en la medida que se va acumulando esto, el ideal ser o una persona rica, porque a veces confundimos ser una persona rica a una persona adinerada. No necesariamente la persona adinerada es una persona rica. Una persona adinerada, por ejemplo, una persona que gana 10.000 dólares al mes, puede ser más pobre que aquella que gana 1.000 dólares al mes. Porque imagínate, la de 10.000 dólares, se dedica 12 horas de su día a trabajar, a sacarse la mugre, no invierte nada de plata, está endeudado hasta acá, tiene deuda hipotecaria, deuda vehicular. En cambio, el de 1.000 dólares ahorra 20% de su sueldo, lo invierte en distintas fuentes de ingresos, les da un pasivo, tiene más libertad, más tiempo, puede ser más rica que el adinerado. Entonces, creo que es importante esa diferencia, porque no el hecho de que tengas más plata hace que seas una persona rica. ¿Qué es lo que todo el mundo, es la cultura que todo el mundo tiene? Es la cultura que tienes que acumular, puede ser capitalismo. Pero ¿sabes qué? Hay un concepto bien interesante, se llama la ley de Parkinson. Si tú te agendas en tu calendario una hora y media de trabajo, probablemente el proyecto lo termines en una hora y media, ¿ya? Si tú te agendas esa misma tarea en media hora, probablemente la termines en media hora. Es decir, lo que disponemos de tiempo es lo que realmente vamos a usar. Lo mismo pasa con el dinero. Por eso la gente que va aumentando su nivel de ingresos, aumenta al mismo tiempo su nivel de gastos. Porque es lo que puedo gastar. Y solemos gastar lo que creemos que vamos a recibir en el futuro. Por eso la gente se endeuda. Uy, ya el próximo mes me suben de sueldo. Así que por ende, ya me programo y digo, ¿sabes qué? Me meto a comprar este DEPA, cambio de mi hijo del colegio o hago cualquier cosa más. Entonces, en ese concepto creo que es importante saber, y por eso es importante tener un hábito de ahorro mes a mes. Ya que viene respondiendo tu pregunta, perdón que me haya extendido acá. No, pues perfecto. Es que siempre, creo que lo más importante es que tengas un hábito o una tasa de ahorro mensual. En donde lo primero que hagas es, y esto es lo que yo hago, te lo voy a compartir. Me llega, mis ingresos al mes. El primero del mes me llega, ya el 100% de mis ingresos. De distintas fuentes de ingresos. Cambista, Flip, tengo los otros proyectos, My Good Week, asesorías de negocios, talleres, etc. Me entra todo el 100%. Primero del mes agarro, de todos los proyectos me pago más o menos un 85%, dependiendo del proyecto que tengas. Es 85%, 20%, sin pensarlo, invierto en bolsa. Lo meto a invertir en distintas fuentes de inversión. Y vivo con el 20% de ese 85% que me pagaron. Pago mis costos fijos, lo que quiera comprar, darme a mi gustito. Pero si tú tienes el hábito de ahorrar, ahorrar es la que invertir, porque no es por ahorrar todos los meses, es clave. Y acá es interesante este concepto, que lo que más podemos, en finanzas personales, el truco es, así como cuando quieres hacer dieta, es justamente bajarle un poquito a la comida y comer un poco más saludable, lo mismo es en el dinero. Es, lo que más puedes controlar no es tanto la fuente de ingresos, porque te pueden botar el trabajo, la bolsa se puede caer, puede pasar mil cosas. Hay mucha incertidumbre, hay riesgo, siempre, al momento de invertir. Pero lo que no hay riesgo es la tasa de ahorro mensual. ¿Cuál es la tasa de ahorro que te queda al final del mes? 20%, 10%, 5%. Pero siempre tienes que tener el orden de tener un porcentaje y que lo pagues primero. La gente, al final, al comienzo, llega, paga su sueldo, paga su gasto fijos, luego gasto fijos, tiene su variable, y lo que le queda lo ahorra. Sí. Es al revés, el hábito es al revés. Ahorra primero, y luego paga tus fijos, ahorra invierte, pagas tus fijos, y luego este. Ok, todo lindo con el ahorro, ¿no? Que además sabemos que el ahorro ya no es pasivo, sino que tiene que ser un ahorro activo, es decir, esa plata tiene que estar trabajando para ti, no generando nada, de poner debajo del colchón, ¿no? Que era un poco la generación de nuestros abuelos también, llena de incertidumbre. Pero la incertidumbre es el día a día de un freelance, como soy yo, como es Romy, como es la mayoría, creo que, de nuestra generación y la generación que viene. Lo que significa que los ingresos fluctúan un montón, hay meses, los cuales no veo ni un real, ¿no? Y eso es porque ahí hay un orden que se tiene que hacer también. Y hay algunos, los cuales es... Entró todo. Entró todo, ¿no? Entraron las marcas que a 120 días te pagaron, que ya te habías olvidado, que tal. Y acá hay dos preguntas. Uno, ¿cómo se mantiene esta dinámica de ahorro cuando es tan fluctuante el ingreso? Y dos, ¿cómo ordenarte como freelance sin antes decir, no puedo ir de esto? Porque una de mis mayores preocupaciones, a los 33 me vinieron las preocupaciones de adulto, es... ¿Cómo voy a jubilar? ¿Con qué dinero? Porque, claro, viven de presente y hay este dinero que también para mis viajes, para las cosas que me gustan y tal, y el ahorrito. Pero yo no tengo AFP, no tengo como grandes inversiones ni assets en el sentido de propiedades y tal. ¿Cómo voy a vivir cuando sea vieja y a mi cara no venda? Me encanta, me encanta la pregunta. En primer lugar, la tasa de ahorro se respeta. Ya sea freelance o tengas un ingreso fijo. ¿Por qué? Porque, por eso no lo mido a nivel de cantidad de monto. O sea, tú ganas 10 mil y tú dices, ok, todos los meses gano 2 mil, sino porcentaje. Entonces, lo que te ingresa es el porcentaje que tú has decidido. 10%, 5, 20. Yo te diría que empieces con una cifra chica, un porcentaje chico, para que generes el hábito. Y una vez que generes el hábito, vas subiendo poco a poco. Yo empecé con 5% todos los meses. Y fui subiendo, hoy está en 20. Pero lo vas subiendo en el tiempo. Ok, este año ya 5, el siguiente año 10, el siguiente año 15 y así. O sea, se mantiene. La segunda pregunta es, esa es la magia del interés compuesto. En verdad, Warren Buffett empezó a invertir a los 14 años. Es billonario. Y es interesante que hay que empezar a educar a la gente, a los niños, sobre todo, a saber que no hay ningún tabú en el hecho de invertir y hay opciones fáciles y seguras para invertir. Por ejemplo. Y a largo plazo. A largo plazo. O sea, hay corto plazo y largo plazo. Exacto. Entonces, a largo plazo. Tú ahorita no tienes AFP, imagínate. No tienes AFP, pero la AFP, ¿qué hace? La AFP agarra y tiene una ley. 50% de la AFP va a empresas peruanas. Otro 50% va al extranjero. A las empresas en Estados Unidos, a bonos, etc. Pero hoy en día, desde los 18, puedes empezar a invertir en la bolsa de Estados Unidos, en los famosos ETFs. ETFs, para explicarlo en sencillo, son como bolsas de empresas. En donde tú tienes participación en varias empresas de un solo golpe. Entonces, un ETF muy conocido es el que simula el ESAMP 500. El ESAMP 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que las 500 quiebren al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, imagínate Google. Que es un riesgo muy bajo. Exacto. ¿Y cuánto genera el ESAMP 500? 10%. Si tú quieres ganarle al 96% de inversionistas en el mundo, invierte en el ESAMP 500 todos los meses y olvídate. Ya estás. ¿Por qué? Tú inviertes mil dólares un mes. Sí. El siguiente mes, el siguiente año, perdón, imagínate que generes 10%. Tienes mil cien dólares. El siguiente año, ¿cuánto vas a tener? No va a ser sobre mil. Va a ser sobre mil cien. Esa es la magia del interés compuesto. Le decían la octava maravilla. Que al final el dinero va trabajando para ti. Y si es a largo plazo, esos mil doscientos diez, en unos cinco o seis años son cinco mil dólares. Entonces, ahí está. O sea, es tan sencillo como eso. Sí, pero es también cambiar este mindset de la inmediatez que tenemos con el dinero. O sea, creo que una de las primeras cosas que hay que entender a la hora de invertir es de que tú esto y te olvidas. Correcto. O sea, este dinero es algo que tienes que dejar ir, ¿no? De que no lo necesitas hoy para vivir o para el día a día o lo que sea. Tal cual. Y que más adelante ya verás. Es decir, lo dejas ir. Sí. Para que regrese luego más grande. Cien por ciento. Ya. Cien por ciento. O sea, tú dices que eres comunicador a cero a la izquierda en finanzas, pero sí sabes. Pero a mí creo que es uno de los estereotipos más grandes, ¿no? Yo me enredo mucho en temas de dinero por orden y ahí viene también mi otra pregunta. Es como, ¿cómo empezar? Yo soy la clásica y siento que muchas personas son así. Todos los años, así como con tus objetivos de que yo ya cambié ese mindset y yo no tengo objetivos anuales. Yo tengo objetivos a cinco años. ¿Por qué? Para no generarte una presión innecesaria de además de un abandono alucinante. Ya que estamos en enero. Bueno, eso saldrá más adelante. Ya el cincuenta por ciento de las personas que se puso objetivos, por ejemplo, de empezar una vida fitness ya lo dejaron. ¿No? Y así empezaba. ¿Por qué? Porque a un año es muy corto plazo para verdaderamente generar un hábito de bienestar. Y creo que todavía no tenemos mucho el chip igual con el dinero. Pero a mí me pasa que empiezo en enero. ¡Un Excel! Voy a hacer un Excel. Nunca lo voy a hacer. Exacto. Puta madre. Me pasa igual. Y una de las pocas cosas que agradezco a mi ex es que me hizo una huevada con fórmulas y tal. Que se maneja solo, ¿no? Que yo pongo algo y... ¡Prarara! Sí, sí. ¡Felicidades! Y compré de ti. Y voy a tener. Pero claramente ese Excel está completamente abandonado. Uno, creo que por mi terror de ver cuánto gasto, cuánto entra, cuánto gasto. Lo cual está sumamente mal porque muchas veces, y acá también está el terror del crédito, ¿no? De vivir al crédito con la tarjeta de crédito. Hay como un dinero que no existe, dinero invisible, ¿no? Y muchas veces terminas gastando más de lo que tienes. Entonces, ¿cómo mantener un hábito de un... O sea, ¿cómo quitarle el miedo al fucking Excel que creo que la mayoría tenemos? Tú sabes que creí yo una solución para eso personal. O sea, yo también tenía... Abrir la laptop, ver el Excel, es una vaina. O sea, el primer paso creo que es... O te olvidaste de ingresar algo y no sabes. Entonces, y hoy en día, en otros países es distinto porque los bancos se conectan con ese tipo de aplicaciones que tienes, entonces ya no tienes que hacer doble chamba de cuánto gasté acá, cuánto gasté acá. Hoy en día acá en Perú no hay eso, en la TAM en general. Entonces, tienes que ingresarlo manual. El primer paso, como tú dices, para ordenar tus finanzas es saber todos tus gastos. O sea, literal, un mes, es decir, ¿en qué estoy gastando? Ok, estos son mis gastos fijos que sí o sí van a salir y tienes tu checklist de los gastos fijos que van a salir y tus gastos variables y ves, te das cuenta, oye, estoy gastando mucho en juerga, le voy a bajar un poquito más. Lo de la meta es bien interesante. Antes de entrar al tema del Excel y la solución que creé, lo de la meta es bien interesante porque a mí me encanta escribir sobre temas de hábitos. De hecho, tengo una plataforma sobre hábitos para poder trackear tus hábitos todos los meses. Creo que hay un libro buenazo que es mi favorito, se llama Hábitos Atómicos. Sí, lo tengo, no lo he empezado. Uy, se va a convertir en tu libro favorito. ¿Cómo se llama? Es el que le tengo terror también porque yo voy a cambiar muchas cosas de mi vida. Hábitos Atómicos de James Clear. Ok. Lo que él dice es que empezamos al revés las metas. Entonces, empezamos por el resultado. Quiero correr una maratón este año, ¿no? Entonces, o quiero ser una persona, pues, recontra, ahorradora, inversionista, ¿no? Pero lo que dice es que empezamos al revés porque tenemos que empezar de la identidad. Claro, quiero ser runner. Quiero ser runner. Quiero ser un... No soy fumador, por ejemplo. No soy una persona fumadora. Entonces, empiezas de la identidad. De la identidad parte al sistema. Y el sistema tiene que ser obvio, o sea, accesible, atractivo, fácil de hacer, sencillo, y que te recompense en algo. Ese es el círculo del hábito. Porque si no lo dejas. Si no lo vas a dejar. Entonces, ¿cuál es un buen sistema? Oye, planteate, si quieres ser atleta, planteate el gimnasio, no sé, tres veces a la semana, diez minutos. No interesa, rompe la inercia, lo haces sencillo, lo haces atractivo, de alguna forma, no sé, y te recompensa siempre. Cada vez que voy al gimnasio, que esté relacionado a la identidad, no te vas a comer un hamburguesón. Pero de repente, o no sé, unos masajes cada dos semanas. Entonces, recompensas. Ese es que generas el hábito. Igual es en las finanzas. Por ejemplo. Y los 21 días, ¿no? Que dicen que son 21 días para crear un hábito. Sí, sí. Dicen, hay un libro que habla sobre los 21 días. ¿Qué te está diciendo? Lo del Excel. Sí, también el Excel. Crea un WhatsApp. Donde tú le escribes al WhatsApp y le dices, gasté X en comida. Ok. Y el WhatsApp simplemente, ok, pa, 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 pa. Entonces, al final le dices, oye, WhatsApp, ¿en qué gastado? Y te hace el porcentaje en que estás gastando. Y ahí no solamente te hace un resumen por categoría, sino que tú pones el presupuesto y en base al presupuesto te dice cuánto puedes gastar al día. Es más, y si gastas más de lo que has gastado al día, te rehace el presupuesto. Y te dice, oye, ahora no puedes gastar 17, puedes gastar 15 al día. No te pases. Y así te va vendiéndole el presupuesto que tengas. Entonces, es medio inteligente aún. O sea, sí, es una forma, creo que bastante actual sobre los hábitos que tenemos. Porque tenemos el celular como una extensión a nosotros, ¿no? Sí. O sea, buscar ayudarnos a nosotros mismos. Pero lo que dices es cierto. O sea, al final, en verdad, el tema de finanzas personales, hay muchos gurús de finanzas personales, pero en verdad es un tema de orden. Es un tema de orden, de agarrar y ver cuánto estás gastando, en qué estás gastando, y en base a eso hacer tu plan. Sí. Nada más. No hay mucha ciencia. Y invertir en lugares donde sean seguros y que puedan generar este interés compuesto que hablábamos. Dani, ¿y cómo sabes o cuáles son los factores que uno tiene que tomar en cuenta para saber si es momento de invertir? Si es momento de comprar una propiedad, si es momento de vender. O de pedir ayuda para invertir, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, hay ciclos, pero yo personalmente creo que siempre es un buen momento para invertir. Es más, hice una simulación de una persona que se mantiene invertida 15 años atrás, y una persona que trata de comprar en el momento más bajo y vender en el momento más alto. ¿Ok? Porque hay famosos, los traders, por ejemplo, los traders lo que hacen es ven una acción, la tratan de llegar al momento más bajo y venderla más caro y así van haciendo plata. En el caso de una persona que invierte a largo plazo es, invierto a largo plazo y la dejo ahí y voy invirtiendo sin pensar 15 años. En la bolsa, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Hice la simulación, hice una simulación como si hubiera un robot que comprara en el punto más bajo y vendiera en el punto más alto en 15 años. Robota, o sea, que es exactito, hacia atrás. Y la inversión a largo plazo era mucho más rentable sin pensar. Entonces, un trader normalmente no compra en el momento más bajo ni tampoco vende en el momento más largo, porque nadie sabe qué va a pasar en el mercado. Claro. Eso es uno. A nivel de bolsa, creo que es mejor, le dicen, time in the market que timing the market. Ok. Entonces, es mejor estar en el mercado invertido, porque lo interesante es que ahorita está todo en el piso, porque la inflación, la inflación ha subido, los precios han subido y todas las acciones han caído. ¿Qué pasa? Que los grandes rallies, o sea, las grandes trepadas se dan en estos momentos. Warren Buffett decía, dice algo que a mí me encanta y es, cuando la gente tiene miedo, yo estoy de fiesta. Y cuando la gente está de fiesta, yo tengo miedo y soy cauto. Entonces, cuando la gente tiene mucho miedo, ahorita, en pandemia, tú metías tu plata en una aerolínea en pandemia, hoy día tendrías 5X. ¿Maldias? Porque la gente tenía miedo y sacó su plata de las aerolíneas. Metías en Latam, tendrías 5X. ¿Maldias? O sea, no solamente en Latam, puedes haber invertido en toda la bolsa, en las 500 empresas que te digo, y también, hoy día tendrías un rally gigantesco. Cuando la gente tiene miedo, es un buen momento para invertir. Y cuando la gente está de fiesta, que sí, que hay criptomonedas, que tal, que sí, estoy millonario. Y ves que la gente va a empezar a vender. ¿Maldias? Ese ciclo se cumple. Y la otra cosa es el ciclo, por ejemplo, ya para un DEPA, ¿no? Hoy en día, como te decía antes, no conviene comprar un DEPA, porque las tasas de interés, como la inflación sube, lo que hace el gobierno básicamente es, sube las tasas de referencia, que es la tasa de interés. Entonces, todos los bancos tienen que subir su tasa relacionada a esa tasa de referencia. ¿Para qué? Para que la gente pare el gasto. Pare el gasto porque si la gente sigue gastando, entonces quieren retener que la gente gaste tanto y que ahorre más. Entonces, sube la tasa de interés. Por eso, hoy en día tienes bancos que te pagan depósitos a plazos más grandes. Antes no te pagaban 12% como ahora, sino te pagaban 6%. Porque ha subido la tasa de referencia. El dinero es más caro y te pagan más por tu dinero, porque están promoviendo que ahorres. Entonces, si tú hoy en día vas a encontrar un montón de buenas opciones. Hay cuentas de ahorros que te pagan 7% al año. De hecho, es una cuenta de ahorros que yo tengo. La agarro, cada vez que me llega plata, este 20%, lo paso a la cuenta de ahorros que me paga 7% al año. Lo chévere que te lo paga mes a mes o te lo proratea mes a mes. Y ahí voy acumulando y de ahí la invierto. Pero es plata que ya está trabajando desde el día 1. O sea, lo que inviertes es ese 7% extra que tienes dentro de la cuenta. No, no, no. Acumulo para ver una opción interesante y pum, el meto. Oye, empiezo a analizar Duolingo, que ahorita acabo de invertir. Duolingo, ah, qué interesante esta aplicación, que no sé qué cosa. La gente tiene 54 millones de suscriptores. Esto está creciendo y digo, interesante. Creo que la va a romper, son líderes en el tema de idiomas, me meto plata. Pero ya es otro análisis de empresas, ya es otra vaina y podemos hablar dos horas. Claro. Cómo analizar una empresa y saber que está en un buen momento para invertir eso. O un mundo. Cómo tener finanzas en pareja sin terminar en un divorcio. Porque, a ver, como con toda pareja, definitivamente, ¿no? Yo creo que... Siempre termina en pleito. Yo, los pleitos más grandes que he escuchado de mis viejos, era por la plata, ¿no? Siempre. Es que no es cómodo. No sé, a mí también todavía se me hace... Pero ahí está también el chip de la incomodidad de no hablar y no decir, pero, joder, a ver, cartas en la mesa, ¿no? Esto es lo que tenemos. Y también, me acuerdo que tengo algún amigo en algún momento me dijo, no, todo es 50-50. Y yo, ¿pero cuánto ganas tú? ¿Cuánto gana él? No, pues, tiene que ser progloteado. Ya, ¿cómo sentarte y decir, ya, quiero construir algo? Somos equipo. Quiero construir una vida contigo. Y eso significa, pues, acá están nuestras cuentas. ¿Cómo ordenarlo a la mejor forma? O sea, creo que lo más importante es que, como cuando eres socio de alguien, es... Oye, esto es lo que hay en la mesa. O sea, los grandes problemas vienen de... No quiero ser el terapeuta, pero... De las inversiones. De las cosas que se esconden, de las cosas que no se dicen. Que estás endeudado y te da miedo decir, pucha, me compré tal vaina, me compré mi tabla, amor, y eso nos ha mantenido endeudados y, pucha, es un dolor. Esa vaina creo que es el principal... No es tanto el problema de plata, es el problema de que ocultaste algo y que mentiste. Y que creo que ese es un tema. Entonces, creo que ordenar la cosa, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes tú? Yo vengo con estos activos, yo vengo con esto de acá. ¿Gano tanto? ¿Gano tanto? Ok. En base a eso, y me encantó lo que dijo Romín antes, oye, en base a lo que yo gano, pago estas cosas fijas. Y estas cosas fijas tú pagas tú porque ganas, no sé, 30% más o viceversa. Entonces, creo que esa transparencia es todo. Creo que es la clave de todo. Estoy casado. Y ha funcionado. Yo igual creo que sí es importante que ambos tengan este hábito de ahorro, en donde esté claro que, ok, parte de este, apenas no se ingresa plata, parte irá al futuro. O sea, tiene una cuenta en conjunto de ahorros. Tenemos dos cuentas. Tenemos la cuenta, cada uno tiene su cuenta personal. Así es. Tenemos una cuenta mancomunada y tenemos la cuenta de ahorro. Eso es... Están las cuatro cuentas. Eso es lo que nosotros manejamos. La cuenta de ahorro es esta cuenta que te da, hoy en día, a mí me da 7%. No quiero hacer publicidad, pero se llama Agora, que es del grupo financiero Aho, que es del grupo Intercorp. Hoy en día te pagas 7%, es una cuenta de ahorros que abres desde tu celular. Y yo meto este 20% que me entra, lo meto ahí. Y MAFE también. Todo lo que le ingresa, 20%. La cuenta mancomunada son para cosas conjuntas. Que tenemos... Los gastos fijos. Gastos fijos, todo lo pasamos ahí y ahí pagamos las cosas fijas. Y el resto que nos queda, que es después de haber invertido primero. Primero ahorro invertido, espero que les quede eso. De ahí, el gasto fijo, para los oficios, y de ahí estos dos son los variables. Entonces, no nos estamos jodiendo, diciendo en qué gastaste amor, en qué no gasté. Mañana simplemente, oye, esto es lo que tenemos para vivir y gastamos esto. Nos acabamos de ir de viaje. Y parte de tu independencia financiera es también darte este gusto porque te da la gana sin tener que justificarlo. Tal cual, tal cual. O sea, simplemente si eres consciente de lo que gastas, la idea es que... Es más, dicen que hay una quinta cuenta. Que es la cuenta de lujos. De lujos. Obvio. Entonces tú, de todas maneras, y yo todavía no la tengo, pero él ha leído que sí es importante tenerla. O sea, que en algún punto, tú ya, o sea, por ejemplo, tú ahorras 20% y a veces, al final del mes, te queda plata igual. Si me imaginas, yo decidí ahorrar 20%. Pero no gasté tanto, pues no salí tanto, no me fui de viaje, ta, ta, ta. Y me quedó 10% del esto. Ese 10% va para la cuenta de lujos. Al final. ¿Pero acaso siempre tienes que quedarte sin nada? No, 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 para nada. O sea, te entra, tienes un ingreso, ¿no? Ya, todo esto gané este mes, entonces tanto se va para distintas cuentas. Pero la idea es que también te quede algo. Por eso manejalo en porcentajes. ¿Ah? Por eso manejalo en porcentajes. Ajá. Porque, o sea, aquí viene un tema. El porcentaje siempre es sobre lo que te ingresa. No siempre te ingresa lo mismo, si es que eres un freelance, por ejemplo. No. Entonces, si es que es un porcentaje, va a ir. Si es que un mes ganaste de 10.000 y era 20%, bueno, va 2.000 soles ahí. Pero si ganas 1.000, va a 200. No pasa nada. Porque es proporcional. Primero inviertes, ahorras. Luego tus gastos fijos. Ahí también es un tema. Hay gente que, lamentablemente, se llena de gastos fijos, previendo que va a tener el ingreso. Y a ver, Diana, te botan de la chamba. Viene pandemia, pum, te botan. Toda la gente que ha sufrido un montón porque estaba llena de gastos fijos. Y es lo contrario a lo que te decía al comienzo. Tus ingresos pasivos, tus pasivos, van incrementándose y tus ingresos van decreciendo. Entonces, ese es el peor escenario. Ese es el escenario donde tú te quiebras. Una empresa, ¿cuándo quiebra? No quiebra cuando pierde ventas. Quiebra cuando pierde la capacidad de liquidez. De tener la plata para cubrir sus gastos. Es ahí cuando quiebra. No quiebra cuando falta ventas. Hay empresas que tienen un montón de ventas y quiebran. ¿Por qué? Porque no tenían la liquidez de cubrir sus gastos de corto plazo. Claro. Puedes ir vendiendo, pero no llega a lo que tú necesitas para asumirla. Para sostener una empresa. Por eso es que yo te decía, ya me acordé. Por eso es que yo te decía, ¿qué pasa si es que viene un mes en el cual a las justas te alcanza para pagar tus fijos? Corta los variables. Pero primero pasaste los ahorros. Pasaste el 20%, sí. Pero es que si estás invertido, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso? Pero primero no es asumir tu responsabilidad de pagar lo que tienes que pagar y después ahorrar. Sí, no. Porque el interés que se genera o la inflación que te genera pérdida es un gasto que no lo estás viendo hoy. ¿Me entiendes? Porque estás perdiendo todo el año, pierdes hoy 8% al año. Es un gasto. Es una responsabilidad. Claro. Como nadie lo ve, nadie lo considera. Y no solamente es una responsabilidad hoy, sino es a largo plazo. La gente, hicieron un experimento de una persona que decía, ¿cómo era el experimento allá? Iba a comer un postre, o sea, era el almuerzo y el postre. Y una persona, no me acuerdo cómo era el experimento. Básicamente, la gente prefiere el corto plazo al largo plazo. El largo plazo no lo pensamos. O sea, le dijeron que si esperaba tanto se podía comer el postre. Se comía por el postre. Y otros de que inmediatamente. Entonces, al final, no podía. El experimento demostraba que el corto plazo es lo que nos mueve a nosotros. Es la inmediatez. Es la inmediatez. Entonces, nadie apuesta a largo plazo. Por eso existen las AFPs. Porque la gente no piensa en el largo plazo. Entonces, es tanta responsabilidad el hoy como el largo plazo. Por eso te digo que hagan como hábito este primer esquema de porcentaje, ahorro, inversión. Que al final, si es un porcentaje y te ingresa menos, va a ser mínimo. Pero mantienes el hábito. Pero si apuesta a ese porcentaje. En verdad, el gran tip general acá es, gasta menos de lo que ganas. Ah, claro. En tus fijos. Ese es el... En verdad, suena tan sencillo como eso, pero... Sin tarjeta de crédito. Me lo voy a tatuar. Me lo voy a tatuar. Sin tarjeta de crédito es posible. Yo no gasto más de lo que gano. Pero porque no me manejo con tarjeta de crédito. O sea, yo veo lo que tengo y según lo que tengo veo si gasto o no. Esta es tan sencillo como eso. Y ver que tus gastos... O sea, a ver. Por ejemplo, tienes un DEPA. Tengo un DEPA que me cobra 6 mil soles todos los meses. De interés. Imagínate. Lo ideal es que... Y es una deuda. Imagínate que tienes... Antes yo tenía 7% de interés. Hoy lo he bajado a 5.4. Entonces pago 5 mil 400 soles. Mi ideal es... Hay gente que amortiza todo el DEPA. Mi ideal es... Y ya te bajaste un año. Exacto. Pero si es que yo puedo generar más de ese 5.4% al año. Estoy atiniendo una diferencia de ganancia. Y es un pasivo. Pero mi ideal es reducir ese pago mensual a que se convierta como un alquiler. O sea, veo la zona. Veo esa zona y digo... ¿Cuánto es ese alquiler? No sé. ¿2 mil dólares? Ok. Si yo puedo amortizar mi deuda hasta pagar 2 mil dólares al mes. No voy a sentir esto. ¿Me entiendes? Va a ser como un alquiler. Va a ser como un alquiler. Y estoy pagando algo en el tiempo. Ese es el ideal para mí. ¿Por qué no pago todo? Porque justamente puedo ganarle a ese interés que me cobre el banco que es ese 5%. Yo tengo una última pregunta, Daniel. ¿Cómo utilizar una tarjeta de crédito de forma inteligente? Ya. Irresponsable. Sí, irresponsable. Que es este mínimo que es como... Claro, porque de pronto... ¿Y el máximo? No sé, yo soy freelancer y tengo 800 tarjetas porque, claro, todo el mundo te quiere ofrecer tarjetas y dices, ¡Bien! ¡Una más! En donde llenar. Llenar, ¿no? Es como llenar, punto. Llenar, punto. Y rezas. Rezas porque pasen muchas veces. Llenar los bolsillitos de la billetera que te regalaron. Mira, de todos los colores. Mira, de todos los colores. Una billetera, una tarjeta. Es como de Pokémon de Taps, ¿no? Taps ahora. Colección de tarjetas de crédito. Sí, sí. Es que las tarjetas vienen de Nupi, de Hello Kitty, de todo. Es lo más fácil de dar a alguien, de hecho. Sí, sí, sí. Y que subes de nivel, tu línea de crédito sube. Y acá se cumple la ley de Parkinson. Cuanto más línea de crédito, más la vas a gastar. Fijo. Entonces, es importante que lo que tú haces, Romy, o sea, agarras y tú gastas lo que tienes. Incluso con tarjeta. Entonces, mi papá siempre me decía, por más roño que sea, le rescato esto. Tú gastas lo que tienes en tu bolsillo. Lo que no hay en tu bolsillo, no lo gastes. Claro. Porque te estás, o sea. Claro. Te estás arriesgando a que pase algo en un mes. Pandemia. ¿Mañas? Estás poniendo en problemas al Daniel del futuro. Exacto. Es que es la típica que nos pasa muchas veces, por ejemplo, a los freelancers. O sea, cuando trabajas con marcas, que tú estás diciendo, no, ya esta marca me va a pagar a 60 días. Entonces, puedo. Entonces, claro, si 60 días me va a pagar ese mes y ya puedo irme de viaje, porque al siguiente mes ya voy a poder pagar la tarjeta. ¿Qué? Porque ya va a entrar la plata y la la la. Sí. La idea no es hacer eso. La idea es, lo que tienes hoy es lo que puedes gastar hoy. Y sí es bueno gastar con tarjeta. O sea, te da una serie de beneficios de distintas cosas, no solamente las millas o los kilómetros, sino distintas cosas. Te da la tarjeta, te da mejor historial crediticio. Entonces, te permite tener mejores intereses a largo plazo cuando tienes un departamento. Entonces, te da un historial que es súper importante para asumir grandes deudas y apalancarte después. Entonces, imagínate una persona con buen historial crediticio. Te da la oportunidad de tener dos depas. Entonces, te apalancas con el banco, alquilas un depa y le sacas, o sea, le generas mayor ganancia que el interés que te cobre el banco. Y es una forma de apalancarte. Algo que me faltaba, importante, una vez que ya. Entonces, yo lo que hago con la tarjeta es todos los lunes la pago. Porque gasto lo que gasto y lo que tengo, lo tengo. Y por lo que tengo, lo pago. Con lo que tengo, lo pago. Pago la tarjeta los lunes. Para no llegar a fin de mes y decir una deuda gigantesca y digo, ah, su madre, me quedo sin liquidez. Tú haces pagos semanales, no mensuales. Yo lo hago semanales. Puedes hacerlo semanales. Puedes hacerlo como tú quieras. Hay una amiga que, muy ordenadita, cada vez que gasta con su tarjeta, pum, paga con su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito. ¿En ese mismo momento? ¿Ese mismo día? En el mismo momento. Entonces, o en el mismo día, al final del día, pum, paga todo. Pero entonces, ¿ahí qué es lo que gana el banco? El banco no gana nada. Y esa es la belleza. En ese momento no está ganando nada el banco. El banco, cuando tiene tu plata en su cuenta bancaria, él te paga ¿cuánto del banco? 0.1% de interés al año. Y lo presta y le cobra 20% a otro monstruo al mes. Entonces, esa es su ganancia. El banco por eso son tan grandes, porque son abusivos. Es que siempre te dicen, el banco nunca pierde. El banco nunca pierde. Pero entonces, si lo pagas todos los lunes o todos los días y no esperas al fin del mes. Si estás usando la plata del banco, a tu favor. O sea, no te comentan nada de interés. Absolutamente nada. Ni 0.0000. 0, nada, 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 nada. Y otra cosa importante es el fondo de emergencia, que no lo dije. Esta cuenta que les dije de ahora a ahora, que me paga 7%, el fondo de emergencia tiene que cubrir entre 3 y 6 meses de gastos fijos. Claro, mi fondo de emergencia es mi padre. El fondo de emergencia es algo que tienes que tener sí o sí, Romy, cuando te pase esta vaina de que no te entró. Tu fondo de emergencia es de 3 a 6 meses de gastos fijos. Calcula tus gastos fijos al mes, multiplícalo por 6, y eso es lo que tienes que mantener en un lugar disponible, en caso de pasar una emergencia, algo le pasa a tu, que no queremos a tu hijo, a ti, una enfermedad, lo que sea, pues también he tenido dos operaciones, una en la cabeza y una en la espalda. ¿Te dejas? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Entonces, pues es un gasto que no tenía mapeado, fondo de emergencia. Para mí todo sale de ahorros. Por eso es que hay gente que, por eso es que es... Fondo de emergencia y ahorro-inversión. Esas son dos cosas que tienes que dividir. Porque el fondo de emergencia es para que lo tengas cualquier cosita que pase, un gasto que no lo habías mapeado, pum. Pero la inversión, manténlo invertido, porque cuanto más tiempo lo tengas invertido, más la magia del interés compuesto. Voy a ver este episodio cuando salga, cuando salga como Riz. Fíjate, vamos a volver a ver lo que Dariel ha dicho. Dariel, tenemos un bloque final. Dámelo. Que es una dinámica que le decimos cosas que. En donde te damos una frase y tú respondes según lo que venga buenamente a ti en ese momento. Entonces, cosas que nadie te dice sobre el dinero. Cosas que nadie me dice sobre el dinero. O sea, la gente en general. Cosas que nadie nos dice sobre el dinero. Nadie me dice cuánto gana. Nadie dice cuánto gana. Nadie dice su sueldo. Y creo que, no, obviamente salvando la distancia porque está el tema de la inseguridad en el país, pero si es que es un círculo de confianza, no debería haber ningún problema en decir lo que ganas. Y decir cómo te estás rodeando. Porque creo que hay que romper ese tabú. Hay que hablar más de plata. Hay que hablar más de dinero porque eso significa darle el justo lugar al dinero. Así es. No es un fin, es un medio. Así es. No, aparte, lo que tú te estás ganando también es un merecimiento para ti, ¿no? Exacto. Porque es lo que vale tu trabajo, lo que tú estás haciendo. O incluso es un comparativo para ver, ah, mira, si tú estás ganando esto y tal, quizás estoy cobrando muy poco. O quizás a nosotras nos sirve un montón, por ejemplo. A ti te ayudó. A nosotros nos sirve. A nosotros me decías. Tu asesora te ayudó y te dijo, oye, tú estás cobrando menos de tu costo por hora. Sube tu precio. Entonces, es tan sencillo como eso, ¿me entiendes? Oye, ¿por qué no ves una oportunidad nueva acá? Por eso creo que hay que hablar. O sea, es algo que es bien difícil, ¿ah? Porque da vergüenza. Dices, pucha, gano mil soles al mes. Pero tienes que decirlo. Como te digo, lo decimos así porque en nuestra cabeza es, ¿cuál es el paradigma de éxito? Sí. O al revés. O al revés, a veces hay culpa el ganar tanto. Sí, también. También me ha pasado. Oye, pero Mike Tyson era multimillonario y se fue la quiebra. Se fue la quiebra porque el paradigma de éxito no es tener plata. Es ordenarte, es mantenerte rico, no adinerado. Y hoy en día es tener tiempo. Es decir, que esa plata esté trabajando para ti y tú. Sí, y también debería haber una cuenta de obra social. 100%. Te la compro. Mira, en ese Excel. En verdad sí, porque esto para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. 100%. Un porcentajero decido, ¡pero yo dono mi tiempo! No, claro. Qué pendejo. Un porcentajero. No, sí, debería haber eso. De verdad que, así como las compañías les exigen como que cierta responsabilidad social, creo que las familias deberían tener una responsabilidad social. Ahí un porcentaje a la caridad. Exacto. Y a la que quieras, ¿no? Hoy en día hay mil y un. Si no es caridad, de repente es temas de sostenibilidad, ¿no? Que es el futuro de sus hijos, al menos. O puedes invertir en empresas que tengan eso. Eso es súper interesante. Eso era también como dentro de tu porcentaje, del 100% que tienes de inversión, ¿cómo divides un poco esto? Como en empresas que te gustan por lo que son, empresas que tienen que ver con sostenibilidad, con reforestación, empresas de que sabes que esto es como los 500, ¿no? Que sabes que esto es seguro y uno un poco de más riesgo. Sí, tal cual. Flip es el fondo mutuo que yo tengo, que me asocié después de Cambista, donde invierten en ETFs, que son estas bolsitas de empresas de 50, 500 empresas más importantes. Meto el 50% de mi inversión está ahí. Claro. De todos mis ahorros, 50% está ahí. 30% lo destino a acciones particulares, que me gustan y que analizo, que están en buen momento. Netflix, Apple, Amazon, Google, Duolingo, etc. Cinco. Pinterest también estoy. Y ese es el 30%. El 20% en cosas que sé que son de mucho riesgo. Proyectos, startups que me parecen interesantes. He invertido en dos startups ya, pero que están en un nivel alto de riesgo. Ahí puedes meterle, si quieres, criptomonedas. Normalmente es un porcentaje menor, 10%, pero yo meto 20% en empresas que veo que son interesantes. Cada uno debe organizar su inversión. Disculpen los hogares. Está en su 20%. Disculpen los hogares. Cosas que te van a ayudar a ahorrar. El WhatsApp que les digo, que se los puedo compartir en el video de YouTube, puede estar ahí un link para que vaya al WhatsApp sin ningún problema. Eso es hecho por Cambista, se llama Finanbot. Te va a ayudar a que seas consciente de cuánto gastas y tengas una meta de tasa de ahorro mensual. Que sea lo que sea alcanzable, un porcentaje siempre de tus ingresos. Y siempre págate primero. O sea, págalo primero. Estamos acostumbrados a dejarlo para el final, hazlo al comienzo del mes. Ok. Cosas que odiamos de la Sunat. Puta madre. Todo que no odiamos de la Sunat. O sea, yo odio que no haya el incentivo necesario para los pequeños empresarios que arrancan. O sea, de frente, creo que las categorías están muy extensas, muy amplias. Y eso hace que el emprendedor no le convenga pagar sus impuestos. Y al final, solamente el 30% aguante toda la carga tributaria del país. Esa es una vaina que me detesto y que no sabe diferenciar más pegadito la Sunat. Ok. Y te jode. Y es una huevada pagar tus cosas. Y es una experiencia de usuario asquerosa. Saludito para la Sunat. Besitos. Gracias por todo. Imagínate. Cosas que tienes que dejar de hacer con tu plata. Cosas que tienes que dejar de hacer con tu plata. Buscar en qué gastar, puede ser. Porque a veces la gente ve que tiene plata y dice, tengo plata. No invertirla. No invertirla es una cosa importantísima. O sea, no hacer que el dinero trabaje para ti, no verla como un medio. Dejarla en una cuenta bancaria es la peor decisión que puedes hacer. Hablando de inversión, ¿cuáles son las distintas cosas en las cuales una persona puede invertir? Además de la bolsa, una propiedad. Un negocio propio. Un negocio propio. Una propiedad de todas maneras. Ya sea un carro o un departamento. Tú puedes comprar un carro y alquilarlo, que lo taxeen y generas un ingreso nuevo. Una moto. Se le das un rap y la gente paga un interés. Tu plata misma es un activo. Tu plata tú puedes prestarla y le cobras un interés a la persona que quieras. Es invertirla en bolsa, en acciones, en empresas. Y ahí, por ejemplo, hay préstamos con garantías hipotecarias. Entonces, tú puedes prestarle a una persona y esa persona pone su departamento como garantía para pagarte. Entonces, y te paga bien. Depósito a plazos. ¿Qué tanto el arte es una inversión? Porque dicen que siempre que compras arte, dicen, estás invirtiendo. Bueno, un amigo, por ejemplo, ha sacado 200% en seis meses invirtiendo en zapatillas de edición limitada. ¡Wow! Entonces, si invierte en zapatillas... Es que los sneaker pets son una tribu fuerte. Otro amigo invierte en funkos. ¡Ah! Entonces, los funkos se van valorizando. El arte también se va valorizando, dependiendo de qué artista, ¿no? Por eso existen ahora los NFTs que ella debe conocer. El oro no, ¿no? El oro no, depende. El oro es algo que es como para preservar el valor de algo. El oro en joya, gracias. El oro también hay gente que presta, hay empresas que prestan con garantía de joyas. Bueno. Como garantía. Cosas que son un red flag para tu bolsillo. Pucha. O sea, hay que hay un punto importante que es que, en esta diferencia de ser adinerado y ser rico, creo que la gente mucho quiere demostrar. Cuando tú te compras algo, queriendo demostrar algo, demostrar estatus, demostrar lo que sea, el carro del año, lo que sea, el reloj... Figurar, claro, figurar. Figurar es lo peor que puedes hacer. O sea, y esto es lo peor para el dinero, o sea, en general. Para tu vida financiera, figurar, querer como demostrar estatus. Sí te puedes dar los lujos, como siempre. Pero el hecho de que vivas para eso, no quiere decir que seas una persona rica. Entonces, ahí creo que hay un red flag, ¿no? O sea, cuando una persona se llena de lujos, pero tiene unas deudas fijas, unos gastos fijos gigantescos... Claro. Ah, es una red flag. Ok. No puede pagar, pues, no sé, algo necesario. La comida de su familia, la semana, es un red flag. Y tiene un carrazo del año, red flag. Como siempre digo, no puedo comer con shampoos o con cosas que me mandan, ¿no? El canje, ¿no? Y ahí yo como como con esto. Claro, claro. Sí, sí. Muchas gracias, pero... Sí, claro, tu shampoos no me da de comer. Sí, así es. ¿Cómo lo cambio, además? Exacto. ¿Cómo lo tradeo por moneda? Cosas que nos hacen más felices. Pucha, algo que me gusta mucho que dijo Romina al comienzo, es el tema de la abundancia. O sea, había un pata que hoy en día es multimillonario. Ah, no faltó hablar de eso. Que el pata viajaba en primera clase y no tenía la plata. Es interesante eso. El pata agarraba y decía, voy a viajar en primera clase. Yo siempre he querido eso y nunca tenía la plata. Y viajaba en primera clase y maldito. O sea, obviamente no era irresponsable tampoco, pero empezó a tener el hábito. Mente abundante. Mente millonaria ahí. Mente millonaria. Y la hizo, su cliente más importante lo encontró en primera clase y vendía un software en Estados Unidos y se hizo millonario. Pero por el hábito de... Entonces, creo que mucho está... O sea, esto de que la mentalidad o la abundancia, la mentalidad de abundancia atrae abundancia es cierto también. O sea, el hecho de tú como que... Sé quién quieres ser, ¿no? Exacto. Y es una forma de decirle a tu identidad. O sea, así como el tema de hábitos que hablamos, ¿no? O sea, pequeñas cosas que le digan a tu identidad que efectivamente eres tú. Nosotros, por ejemplo, procrastinamos, o sea, procrastinamos las tareas por un tema de autoestima, en verdad, porque creemos que no somos capaces. Entonces, si es que hay algo chiquito... Tampoco te vas a ir en primera clase. No sé si en primera clase puede ser, ¿no? O sea, es un ejemplo de muchos. De repente te das un gustito si a cada cierto tiempo o le dices a tu identidad, oye, soy una persona exitosa. O te recuerdas que eres una persona exitosa, te la crees. Sí, sí, sí. Me parece chévere eso. Así es. Finalmente, para ti, Daniel, ¿qué es ser independiente financieramente hoy en día? O sea, yo creo que una persona millonaria es una persona que tiene tiempo. Creo que el tiempo para mí es el activo más valioso y es algo que es lo que más tenemos que valorar. Y por eso es tan importante. Me gustó un capítulo que ustedes hicieron de aprender a decir que no, ¿no? Que decirle que no es decirle sí a tu tiempo y a ti mismo. Entonces, creo que sí, eso es clave y saber que tu tiempo vale. O sea, creo que hay que reconocer eso en nuestra vida y más que dinero. Algo que a mí me ayudó mucho ya con esto cierro es que una vez algo que me dijo Morís y nunca se me va a olvidar, Morís, mi esposo, es que me dijo, ¿no? Cómo honras el tiempo es lo más importante porque el tiempo es lo único que tienes en realidad. Sí. Y por eso hay que usar el dinero para tener más tiempo. Exacto. Tener esos pasivos que no te quitan tiempo, no te dependen de ti directamente para que seas una persona más rica de tiempo. De tiempo. ¡Guau! Muchísimas gracias, Dani. ¡Qué paja! Te siento caliente, ¿no? ¡Qué chévere! Sí, sí. ¡Qué lindo capítulo! Hemos sudado de todo lo que hemos aprendido. Mil y un gracias. No, a ustedes. A seguir pensando en abundancia. Yo ya tengo claro que es tema de orden, pero también de hábitos. Y espero, de verdad, y esperamos, de verdad, que este capítulo los ayude, ¿no? Y se sientan capaces. Creo que hay que cambiar este mindset de como, ¡ay, no, no puedo! Mejor no. Ahí sigo. Y no, 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 no. Necesitamos todos empoderarnos en ese sentido, empoderarnos financieramente. Y yo me quedo con esto, ¿no? Que el mayor asset que uno tiene en la vida es tu tiempo y cómo lo utilizas. Así que, mil gracias. Gracias, Dani. A seguir con los éxitos. ¡Gracias! ¡Chao! Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.